Bien, jóvenes, buenas tardes a todos. Hoy estamos exactamente a 23 de septiembre. Vamos a iniciar con la clase de informática. Como nosotros vamos a trabajar aquí simultáneamente la aplicación Padlet y estamos en Zoom, si deben desactivar la cámara a la hora de trabajar Padlet, primero sigan las indicaciones del profesor, por favor, sigan las indicaciones que les voy a dar, escuche primero, después entonces usted va a entrar a Padlet porque ya ustedes están registrados, ya hoy ustedes no se tienen que registrar, yo voy solo a enseñar cómo se hace y lo que hoy yo voy a crear el muro, pero usted puede crearlo después cuando le toque. Recuerden que conforme va pasando el tiempo yo les voy poniendo a ustedes el nivel de dificultad va avanzando de acuerdo al grado, ¿Cierto? Bien, ya entonces como ya usted está registrado y le voy a enseñar, ya usted solito aprende. Bien. Una vez que ya usted está registrado, que ya es en el caso de ustedes 11, ya está registrado, yo le doy clic a donde dice hacer un Padlet. Allí, hacer un Padlet. Bien. Yo voy a seleccionar esta parte, fíjese, muro, voy a seleccionar lista, voy a seleccionar tablero, voy a seleccionar columna, voy a seleccionar mapa, lienzo, cronología. Usted puede seleccionar cualquiera de aquí. En este caso voy a seleccionar el muro. Fíjense. Aprovechando, escúcheme, ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 23 de septiembre de 2021. Esta es la segunda clase de informática. Bien. Una vez que ya usted escogió, en este caso, el muro, aprovechando que estamos en la semana del 22 al 29 de septiembre, celebrando la semana del libro. Bien. Yo les voy a dejar una asignación sumativa de informática, porque esta semana le toca a las materias especiales. Ahora bien, el día jueves que cerramos es que les toca a ustedes entonces la coral poética. Bien. A otros grupos les puse creación literaria, pero a ustedes no. Ustedes tienen es el día jueves la coral poética. Ustedes ya aprendieron a utilizar Canva, Genialis. Bien. Esta aplicación se asemeja a las que ya saben utilizar. Lo bueno de esta aplicación es que usted la puede utilizar desde la computadora o desde el celular y todo queda guardado allí, ¿sí? Y usted no necesariamente tiene que terminar todo en su momento, ¿sí? Usted lo puede trabajar, lo inicia a trabajar en una parte y posterior sigue. Bien. Aquí hay una herradura. ¿Se ven, jóvenes, que estoy compartiendo pantallas? ¿Me hacen saber? Sí. Sí, profe. Aquí hay como una herradura. Yo le llamo así. No sé qué otro nombre ustedes le pueden llamar o como una tuerquita. Le doy aquí donde este botoncito dice modificar. Usted le da clic allí y es allí donde va a trabajar. En este caso, yo voy a trabajar en mi Padlet. Ya usted vio. Escogí que es un muro, ¿verdad? Fíjese. Yo le voy a poner el título. ¿Ve? ¿Por qué es importante para usted la lectura? Voy a poner la descripción. Voy a tomarla. Voy a poner la descripción. Présteme atención. Por el momento, esta vez, le toca a usted anotar el link que yo le voy a mostrar, pero después, en su momento, vaya la redundancia, le va a tocar a usted trabajar el suyo. Gracias. 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 Bien, tomando en cuenta que se celebra del 22 al 29 de septiembre la Semana del Libro. Bien, aquí yo voy a escoger un ícono. Tenga su cuaderno de informática a mano porque le va a tocar o de pronto tome una foto, una captura, ese es el link que usted va a trabajar. No todos los links son iguales. Bien, entonces yo voy a buscar aquí, mire, aquí podemos observar las imágenes, aquí podemos ver emoticones o personas. Voy a mostrárselas, tenemos tiempo. Casi lo que sale en el celular, ¿sí? Ahora, si usted quiere insertar una imagen que ya tiene guardada, también lo puede hacer. Aquí podemos observar, ¿ves? Aquí, fíjense, aquí usted puede ir directamente y elige lo que usted desea. En este caso va a poner Libro. Y aquí lo va seleccionando. ¿Ven? En este caso, como en los emoticones no están los libros, ¿ves? Yo me voy aquí, ¿verdad? Y voy a poner para que me salga más rápido. Fíjense, aquí podemos poner, aquí hay símbolos. Usted tiene que tratar de ver qué hay aquí, ¿verdad? Bien, entonces, yo en este caso que necesito mi libro, me voy aquí, selecciono. Yo voy a escoger una imagen de lo que se trata, ¿verdad? En este caso, si usted va a trabajar otro muro de otro tema, usted lo escoge. Yo estoy aquí buscando un libro, yo voy a escoger este. Voy a escoger este. Bien. Fíjense, ahí ya lo selecciono. Una cosa importante que tiene Pablo, y no sé si lo pueden observar, me dicen sí o no. Bien. ¿Lo pueden observar lo que dice aquí? ¿Sí lo pueden observar? Sí, profesor. Ajá. Fíjense. Póngase que se le fue el internet, lo que sea. Está trabajando algo. Automáticamente, solito se le va a guardar donde dice sigue trabajando. Si yo quiero descartar o cerrar, le doy aquí. Si yo quiero seguir trabajando, le doy aquí. De igual manera, se me guarda. Pero es para que usted sepa la opción, ¿verdad? Bien. Fíjense, aquí yo digo modificar por si le quiero cambiar algo. Y aquí le doy guardar. En este caso, ya yo puse mi título. Mi título es, yo estoy haciendo una pregunta y les estoy explicando por qué le estoy haciendo la misma. Tomando en cuenta que se celebra del 22 al 29 de septiembre la semana del libro. Aquí yo voy a elegir un fondo. Aquí puedo elegir un fondo. En este caso, si yo quiero, puedo elegir. Fíjense que también tengo la opción de elegir colores. ¿Sí? Bien. Aquí en el fondo de pantalla me aparecen los colores. Fíjense. Yo puedo elegir un color. ¿Ves? Pero no. Si yo no quiero algo así porque lo quiero de una manera más dinámica, también puedo elegir degradado. Eso lo dejo a su criterio. Cuando en su momento le toque a usted trabajar su Padlet. En este caso, yo estoy trabajando el Padlet y usted va a responder. Pero en su momento, cuando ya vamos avanzando, recuerden que el nivel de dificultad avanza. Entonces, a usted le va a tocar ser creativo. Por eso es que le estoy enseñando las herramientas. Fíjense. Aquí tenemos textura. ¿Ves? Bien. Seguidamente tenemos fotos. Yo voy a tratar de elegir una que me llame la atención de fotos. Bien. A ver cuál elijo para ustedes. Vamos a ver cuál elijo para usted. Una que me llame la atención. Voy a elegir esta. Bien. Fíjense. Ahí está. Seguidamente, aquí pueden observar donde está en la parte subpen que me sigue y le doy sigue trabajando. Bien. Entonces, aquí me sale el tipo de fuente. Puedo elegir este. Este me gusta. Con este me voy a quedar. Mire, puedo elegir este, este. Bien. En este caso, me gustó este. Voy a quedarme con este. Bien. Mostrar el nombre del autor encima de la publicación. Aquí está. Bien. Ahora usted, ¿qué va a hacer? Con el link que yo le voy a mostrar, usted va a insertar a manera de práctica para que vea cómo se trata. Bien. Y aquí están los comentarios. Ya le expliqué lo que usted debe habilitar. Bien. Seguidamente, yo le doy aquí guardar. Ahí está la dirección. ¿Ves? En este caso, este es el Padlet. Aquí está el código. Bien. Ya aquí lo cierro. Bien. Si yo tengo correo de las personas, lo comparto aquí. Lo puedo copiar. En correo electrónico, en Twitter, en Facebook. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este es el link que está aquí. Control C. Se lo voy a mandar aquí por mensajería, tanto del chat, del grupo, perdón, del Zoom. Para que lo vea. Y también se lo voy a plasmar aquí en el tablero digital para que usted pueda observar el link. Y una vez que está allí el link, por favor, vayan registrándose y me va apareciendo acá. Y vamos, ahí está ya Juan Corteta, listo. Eso, Juan. Así me gusta. ¿Ves? Ahí está. Este es el link. Este es el link. Tómele foto. Guárdelo. Porque este es el que va a trabajar. De igual manera, cuando le toque a usted la sumativa, que en este caso es de esta semana, el día jueves, la sumativa de informática. Ya usted lo tiene desde hoy. Así que no espere a que se le llegue viernes, porque ya ese link está. Ya usted está registrado, así que no hay excusa para hacerlo. Ok. Este es el link. De igual manera, va a estar allí en Meref. Bien. Ahí está. Voy a compartir entonces. Aquí. Bien. Vamos a ver. A ver quién responde. Y me tienen que hacer. Aquí me van saliendo los cuadritos. Esto que usted ve aquí, usted le da doble clic y usted ahí automáticamente, fíjese, usted da su opinión. A mí me sale un símbolo de más. Aquí tengo que poner mi opinión. Ahí pones tu opinión. Ese símbolo de más que te sale, da tu opinión. Fíjate. Y aquí te va a salir por si quieres insertar alguna imagen. Mira. Te voy a mostrar. Por si quieres insertar una imagen desde tu monitor o desde que tengas del celular, lo puedes hacer. Fíjate que está interesante. Si te quieres tomar una foto e insertarlo aquí en el Padlet, usar tu cámara y le dices aquí permitir. La verdad que está buena la aplicación. Le decir a ustedes hasta para las charlas, chicos. Está muy amigable la aplicación. Bueno, quizá va a demorar un poquito porque como yo estoy aquí en Zoom, sí, pero es para que vean. Y aquí por lo menos el link, si quieres tomar alguna imagen de algún link, si quieres buscar alguna imagen en YouTube, todas las oportunidades que me da. Bien. Aquí tengo los tres puntitos. Aquí puedo elegir grabación de sonido si quiero. Fíjese. Puedo grabar mi voz si quiero. Grabador de video. GIF, vio todo lo que puedo hacer aquí, muchachos. Es increíble esta herramienta para ustedes. Vamos, den su opinión. Para desarrollar un buen léxico, bien. Pero mira, dice anónimo. Entonces aquí uno lo edita. Aquí te faltó en este caso, mira, un punto y puedes insertar una imagen. Te faltó insertar una imagen. ¿Ves? Pero está bien. Aquí yo te pongo el comentario. ¿Quién es este anónimo? ¿Quién es? Yo, profe. Yo. Richard. No sé cómo registrarme. No, no. Tranquilo. Pero estás registrado también. Así pones hacer correcciones y ya tú sabes que en tu momento cuando te toque, cuando te toque la evaluación, debes hacer las correcciones, ¿sí? Para ampliar nuestro vocabulario. Bien, les voy a mostrar. Mientras los demás se registran, vamos a ver. Hoy es modo práctica. Le toca a usted insertar la imagen y demás. Voy a mostrarles a ustedes lo que han hecho sus diferentes compañeros en los otros grados, porque ya ellos fueron trabajando. Hay algunos que sí les hice correcciones. Fíjense. Este es el grupo de séptimo grado. Fíjense. Ellos dieron su opinión e insertaron las imágenes. Miren, qué bonito trabajaron. Este es el muro. Ya ellos saben que en su momento cuando llegue la nota de evaluar deben seguir algunas indicaciones, ¿verdad? Bien. Aquí les voy a mostrar otro. Para que ustedes vean cómo deben hacerlo. Aquí. Este es el grupo de octavo grado. ¿Ven? Recuerde que ustedes, su respuesta debe ser de acuerdo a 11. En este momento usted apenas está registrándose por el tema de que como estamos observando el día de hoy, cómo utilizar la herramienta. Bien. Aquí podemos observar este. Ajá. Bueno. Mire, esta es mi consejería. Mi consejería va bien avanzada. Aquí por lo menos a ella le falta cambiar el nombre aquí. Yo le hice las correcciones. ¿Ves? Este también estaba practicándole. Entonces, cuando ya le toque la evaluación, ya no puede dejarla así porque si no yo la evalúo mal. ¿Sí? Debemos escribir bien y debemos insertar imagen. Sea creativo. Si usted quiere insertar una imagen suya, una imagen de un rincón, lo que usted guste, sea original. Bien. Voy con el de ustedes. ¿Cuál es el de ustedes? Este. A ver, ¿quién se anima? Profesor, quiero registrarme. ¿Cómo me registro? Ah, es que no te habías... No te habías registrado en la clase anterior. Bien, te vas a Padlet. Te vas a Padlet. Le das registrarte gratis y ahí te puedes registrar con el correo que tengas de Google. Le das registrar y ya una vez estás allí, ya lo puedes trabajar. Mira, aquí si yo quiero, yo la elimino, miren. Le doy a aceptar y lo elimino. ¿Ve? Si quiero editarla, también puedo hacerlo. Aquí tienen que... Entonces, en el caso de ustedes, le dan a editar y ahí van insertando imágenes y demás. Los muchachos desde el celular también lo han hecho insertando imágenes. ¿A dónde están mis damas aquí? Quiero verlas trabajar. Cristina. Quiero ver trabajar a Laura Kenneth. Aurela, Richard. Es una aplicación facilita. Richard, ¿te registraste? Gracias. 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 Richard, ¿te registraste? Gracias. 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 Guau, qué bonito. ¿Ven? Cuando me toque revisar a mí, entonces yo aquí ya reviso la ortografía y todo tiene que estar bien bonito para que ustedes ganen su nota, ¿verdad? Para ampliar nuestro vocabulario. Muy bien. Aquí yo te hago la corrección que te faltó un punto. Pero yo sé que estamos practicando, Juan. Entonces, faltó el punto. Bien. Entonces, ahí están las correcciones. Aquí es Richard probando como aquí debe hacer correcciones. Ya, aquí lo mismo. Este anónimo ya aquí, insertar imagen, poner punto. Aquí escribí mal correcciones. Lo corrijo. Falta un punto. Ajá, Richard. Ajá. Solo te falta mejorar tu apellido. Para un mejor léxico que a la larga nos ayuda para hablar más educado y ser simpático. Bien. Y mira, ahí insertó una imagen de un libro. Bien, Richard. Estamos trabajando. Bien. Bien. Ya después, ustedes pueden editar y corrigen. Ajá. Pablo Neruda de la vida. Ok. Reiously. Ajá. Gracias.